¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el primer programa del Hospital Provincial del Huasco, programa informativo que busca dar a conocer las informaciones del Hospital Educar y lo más importante, poder conversar sobre la salud. Hablemos de salud, se llama este nuevo programa informativo que vamos a llevar siempre a través del canal YouTube del Hospital Provincial del Huasco y en esta primera ocasión queremos conversar con el director del Hospital Provincial del Huasco, Monseñor Fernando Aristía Ruiz, don Claudio Baeza Bello. Don Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo este nuevo programa informativo del Hospital Provincial para poder conversar sobre temas de salud, temas informativos que nos incumben y que por supuesto preocupan a la comunidad del Huasco? Lo primero que todo, saber cómo está el hospital con respecto a los especialistas de salud. Bueno, ese fue nuestro primer desafío al asumir cómo generamos una política para que nuevos especialistas lleguen. Hoy día tenemos seis especialistas nuevos en el hospital, broncopulmonar, medicina interna, ginecología, psiquiatra y cirugía infantil. Se incorporaron desde ya a nuestro establecimiento y estamos ya en conversaciones para atraer a lo menos tres nuevos especialistas dentro del primer semestre de este año. Una noticia importante que también tiene el Hospital Provincial es acerca de la implementación del call center que va a tener y que ya se eliminan las horas médicas. Bueno, tremendamente importante. Nuestros usuarios para obtener una hora de especialidad tenían que acudir al establecimiento, hacer largas filas, llegando a las dos de la mañana muchos de ellos. Hoy día lo hemos eliminado, hemos establecido un sistema que se llama call center en el cual nosotros nos vamos a contactar con nuestros usuarios. Va a haber una persona encargada de contactarlos, de darle la hora, de preguntarle cuándo acuda a nuestro establecimiento. Así que eso se elimina en las grandes filas y por supuesto se mejora la gestión de las horas de especialidad en nuestro establecimiento. Se está trabajando actualmente en un proceso importante que tiene el hospital y es a nivel nacional que es la acreditación hospitalaria en calidad. Tremendamente importante la acreditación en calidad y seguridad del paciente trae dos grandes beneficios. La primera es continuar, es parte de la reforma en salud y nos permite a nosotros hoy día continuar haciendo las prestaciones GES en el establecimiento. Pero la segunda parte y que es la más importante nos habla de la seguridad de nuestros pacientes. Crear protocolos, diseñar normativas para que nuestros usuarios puedan ser mejor atendidos en un marco de calidad y seguridad a nuestra gente. Siempre buscando darle tranquilidad y atención en calidad a los pacientes es que el hospital implementó y está postulando para ser parte de la ley Recarte Soto. Un tremendo avance para nuestro establecimiento. Nosotros en conjunto con los médicos de nuestro hospital y con nuestros funcionarios hemos postulado al Ministerio de Salud al Hospital de Vallenar como prestador de la ley Recarte Soto. Somos el primer hospital de la región en postular a este sistema. Pasamos la primera etapa ya que es la revisión de antecedentes y estamos ahí a la espera de que el Ministerio nos certifique como prestador de esta nueva ley tan importante para nuestros usuarios como la ley Recarte Soto. Director, usted llegó hace tres meses a la provincia de Huasco a hacerse cargo del hospital provincial. ¿Cuáles son las metas, desafíos, los proyectos que se vienen de aquí en adelante en su nueva administración? Bueno, tres desafíos que lo hemos enmarcado dentro de bloques de atención. La primera es dignidad para nuestros usuarios. Por eso implementamos el call center para eliminar estas filas horrorosas que había. Lista de espera vamos a atender este año, vamos a resolver todos los pacientes que están en lista de espera del 2013-2014. Van a ser atendidos en nuestra gente en plazo. Esperamos de aquí a septiembre tenerlos listos. Desafío importante avanzar en resolutividad. Eso nos habla de la llegada de nuevos especialistas, de generar prestaciones más complejas en el hospital, de hacer crecer y avanzar en un hospital de alta complejidad que permita resolver los problemas de salud acá en la provincia y derivar lo menos posible. Y por supuesto, futuro tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con la acreditación en calidad, importante directamente para nuestros usuarios. Y por supuesto, potenciar la participación ciudadana, la participación comunitaria, que los usuarios sientan que este hospital es nuestro y es de todos. Muchísimas gracias por la invitación y transmitirle a nuestra gente que nos va a estar viendo la confianza, la seguridad en lo que estamos haciendo, en el compromiso que hemos adquirido de crecer y hacer desarrollar nuestro establecimiento. Director, queremos agradecer su presencia acá en la primera edición de Hablemos de Salud y por supuesto dejar invitado a la comunidad de la provincia de Ayahuasco para que nos siga acompañando, para que sigamos conversando sobre salud, de los temas importantes que usted merece saber. Gracias. 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 Gracias.